Muy buenos días, ya estamos en la cuarta clase del curso de trenza básica simple ya hemos visto varias cositas, la trenza de cordón, hemos realizado peinados con este tipo de trenza y la clase pasada fue la trenza espiga o de pescado vamos avanzando, seguro que ya vas cogiendo los mechones con más fuerza ya lo que es el cabello ya deja de ser tu enemigo o al menos eso, espero que vaya avanzando poquito a poco y en esta clase la vamos a dedicar a peinados con la trenza espiga la trenza que vimos en la clase anterior para comenzar a hacer el peinado ya yo me he adelantado, he hecho una raíz en medio que ya sabe perfectamente como se hace y voy a restricar un poquito por aquí, estaba un poco cambada, un poco torcida y ahora en la zona superior, como hicimos la vez pasada, en la zona superior de la coronilla trazo una línea, en este caso hasta la parte superior de la oreja miramos bien, si tengo que rectificar, rectifico pero es importante que se quede bien hecha y que las divisiones estén perfectamente realizadas en principio voy a sujetar con una pinza esta parte voy a hacer lo mismo con el lado izquierdo también la voy a dividir en dos y luego voy a agarrar la parte de atrás con una coleta para que no me moleste, vale? pues entonces vamos a ir con la parte izquierda para hacer la parte izquierda lo que tengo que tener en cuenta es desde el punto de donde tengo que empezar a realizar la línea es decir, desde el mismo punto, desde el punto superior de la coronilla el mismo que cogí anteriormente y trazo la línea también hasta la parte superior de la oreja y lo vuelvo a coger con una pinza y la parte de atrás, para trabajar más cómodamente la voy a agarrar con un coletero provisional para temerarme mucho en la coleta porque luego la soltaré ya veremos lo que vamos a hacer con la parte de atrás pero esto es para el que no me moleste ahora de hacer las trenzas pues ya tengo las divisiones hechas que es siempre lo más importante del peinado ya tengo las divisiones una división por un lado, otra por otro ahora vamos a comenzar a trabajar con la trenza espiga por el lado derecho suelto la pinza peino bien el cabello anteriormente ya lo hemos cepillado antes de hacer cualquier peinado sabes que hay que cepillar bien el cabello entonces ahora cuando mismo peine de púa vamos cepillando porque el cabello por si se ha enredado a la hora de hacer las divisiones se ha enredado un poquitín pero ya debería estar cepillado con anterioridad ¿qué teníamos que hacer para hacer la trenza espiga? pues dividir en dos esta vez no voy a hacer una coleta como igual que hice con los peinados de la trenza de dos cabos no voy a hacer una coleta inicial sino ya si has ido practicando como se hace esta trenza ahora lo vamos a probar sin coleta simplemente dividimos en dos y empiezo a coger mechenes finitos de los extremos en este caso, no importa, la verdad que en este caso no importa si estoy trabajando con el lado derecho o con el izquierdo pero bueno, vamos a hacer así el lado izquierdo hacia el centro y el lado derecho hacia el centro mechenes finitos aquí la trenza ya la sabemos hacer lo importante es coger direccionalidad es decir, voy a ir trenzando hacia el lado que quiero ir por eso debo tener claro el peinado que quiero realizar para poder ir en la dirección correcta y que luego no haya no haya relieves indeseados entonces yo lo que quiero ahora es ir hacia, más o menos hacia la distancia de donde he hecho la coleta un poquitín más arriba, ¿vale? entonces tengo que ir hacia allá pues yo me posiciono de manera que voy hacia la dirección me posiciono porque si yo me pusiera por ejemplo en esta parte al hacer la trenza me va a coger una dirección diferente entonces me pongo así de lado para coger la dirección hacia donde quiero que me vaya la trenza cojo mechones finitos y voy trenzando y subiendo hacia arriba como se me va escurriendo o se me va deslizando hago un par de ellos siempre cojo con el dedo corazón pero también sé que me enseñé con el dedo índice que es más cómodo porque ya tengo el mechón ya preparado y voy cogiendo alimentaciones finas subiendo hacia arriba para siempre trenzar cerca trenzar cerca para que no se me afloje la trenza y voy como ya te indiqué en la clase pasada es una trenza muy sencilla de realizar pero que se tarda un poquitín de tiempo porque hay que coger mechones muy muy finitos y se van llevando hacia arriba para que quede pegadita y entonces se tarda más ¿qué es lo que voy a hacer? la trenza espiga de este lado un poquitín más hay que trabajar más siempre en la dirección donde quiero ir un poco más rápido desenredando siempre lo que voy haciendo por debajo para que no se me trence por debajo a la misma vez que se trenza por arriba y así evitamos enredo así que voy a seguir y no hace falta hacer la trenza hasta el final sino calculando de vez en cuando cuando lleve un poquito más voy mirando que me vaya llegando al sitio donde yo quiero que llegue que en este caso es la mitad de la cabeza por detrás la altura baja de la coronilla que es donde quiero que me llegue siempre bien sujeta y sigo trenzando también el grosor de la trenza aprendiendo como ustedes la quieran hacer bueno ya yo estoy llegando casi a la parte central y estoy desenredando bien es muy importante a lo mejor hace dos lazadas y desenreda porque si no después te va a costar mucho quitar la trenza ya tengo bueno ya he llegado hasta el punto donde yo quería pues una vez que he llegado a ese punto trenzas un poquitín más vale un poquito más y lo sujetas con un coletero provisional yo en este caso porque después sé que lo voy a soltar por eso digo que hay que tener siempre claro el peinado que vamos a hacer para saber con que lo voy a sujetar con que no entonces ya tengo ya bastante hecho y lo sujeto con un coletero provisional y voy a hacer lo mismo con el lado izquierdo suelto la pinza y hago exactamente lo mismo importante que sea a la misma altura esto es lo que puede costar un poco o lo que podemos no tardar pero si a lo mejor costar un poco a la hora de realizar peinados de esta forma que es que tengo que hacer dos lados de un lado y el otro iguales similares prácticamente perfecto espejo simétrico vale entonces trabajar igual igual que en el otro lado divido la mitad ya me he posicionado en el otro lado en el lado como es trabajar con el lado izquierdo me he posicionado en el lado derecho y comienzo a coger un mechón finito del lado derecho y lo cruzo para que me coja la dirección a donde quiero ir voy cogiendo los mechones con fuerza no pegar tirones pero si es importante coger los mechones con firmeza agarrarlos bien como yo dije cerca de la cabeza agarrarlos con firmeza pero sin dar tirones y así voy trenzando que me vaya quedando voy mirando al otro lado para que me vaya quedando igual cuando he hecho la vista hacia el otro lado veo que me va quedando igual poquito a poco cada dos van una deseenredo me cruzo cruzo me desenredo y sigo cruzo cruzo desenredo y procurando también hombre que no tiene por qué ser perfecto pero sí procurando que el ancho de los mechones sea igual hay una cosa importante que hay que tener en cuenta con esta trenza cuando yo hago los mechones de un lado y los mechones del otro tengo que procurar que el mechón sea igual tanto de un lado como del otro porque si no al final voy a tener un cabo más ancho que el otro entonces las mechones que voy alimentando procurar que sean del mismo ancho para que siempre tenga estos dos cabos igual de grueso voy a seguir como del otro caso un poquitín más abajo de donde quiero llegar cuando terminemos esto van a ver un truquito sobre todo para las medias melenas melenas largas no suele pasar tanto pero las medias melenas hay un truquito que te voy a enseñar súper bonito para que la trenza luzca mucho más está genial voy a seguir yo ahora estoy haciéndolo un poquito más rápido porque como ya he dicho la técnica la vimos en la clase anterior entonces aquí no hace falta detenerse tanto lo importante es ver cuáles son los pasos del peinado para que luego tú lo practiques seguimos un poquito más son los mechones yo me he dado cuenta ahora por ejemplo que estaba trenzando como yo voy cambiando la cámara y parando si por ejemplo a ti alguien te habla o has tenido que parar y luego no sabes por donde va en este caso es sencillo si yo veo que el cabo del izquierdo es el que tengo por arriba ahora tengo que alimentar el derecho alguien te interrumpe o tu hija te pregunta cualquier cosa y no sabes por donde seguía pues aquí es sencillo aquí por ejemplo si me hubiese parado aquí como el mechón derecho es el que tengo por encima pues ahora tengo que trabajar con el izquierdo voy a seguir un poco más nada más y ya lo sujeto con un coletero provisional ya tenemos la primera parte terminada mira que bonita queda la trenza que podemos hacer según también el tiempo o donde para lo que lo vayamos a utilizar las podemos soltar el cabello y dejarlas sueltas también podemos coger y unir estas dos trenzas a una coleta y también como te indique en la clase de los peinados de la trenza de cordón según el tiempo que tengas puedes seguir trenzando hacia abajo la trenza espiga o como ya sabes hacer la trenza de cordón y la trenza espiga puedes unir las dos trenzas en una y una vez que le quites las coleteros provisionales hacer una trenza de cordón y te quedaría un peinado súper bonito otra que podemos hacer voy a soltar la coleta que he realizado aquí para ver para que enseñarte el truquito que te dije que iba a hacer ¿cuál sería? mira que bonito como te dije antes se puede dejar suelto ¿vale? un pelo suelto o unir las dos trenzas en la parte de atrás si queremos unir las trenzas y soltar un coletero definitivo con su lazo bonito y precioso en esta parte si por el contrario yo quiero seguir por ejemplo cojo una goma elástica que luego la romperé una goma elástica la pito en tres vueltas sabes que no hay que apretar en exceso para no partir el cabello y ahora suelto las coletas provisionales y como dije se puede dejar así poniendo ya lo que es un lazo un coletero y un lazo bonito o si quiero seguir trenzando en la parte de abajo aquí es donde yo te digo que te voy a enseñar lo que es el truquito ¿cuál es? si por ejemplo tienes lo que es media melena cuando vayas a trenzar seguramente a lo mejor la trenza se te queda a esta altura ¿vale? porque no tienes el cabello demasiado largo y se quedamos a esta altura y no se queda muy bonito entonces la opción que te doy es cogemos un mechón de cabello de la parte de atrás un mechón y así de esta forma también se va a mantener la trenza pegada atrás y no se va a levantar si están jugando o brincando o lo que sea ¿vale? pues cojo un mechón de la parte de atrás y lo divido en dos y aquí empiezo y este también lo divido en dos ¿vale? y aquí empiezo a trenzar la trenza espiga cogiendo primero ¿o qué se va a separar bien? ¿vale? cogiendo primero los mechones de atrás ¿vale? cojo los mechones de atrás y pegadito arriba se me quede bien pegado otro mechoncito fino y a medida que me voy quedando ese mechón de la parte de atrás ya empiezo a coger el que tenía de la coleta entonces de esta forma puedo seguir trenzando así y puedo seguir trenzando más que antes porque voy a tener el mechón los mechones más largos de la parte de atrás lo sigo dejarlo bien sujeto tirar bien para cuando vaya a soltar la goma elástica si vemos porque si vemos que se cubre bien y que no se nota la dejamos si no se suelta ¿vale? se apretando bien los mechones atención a los mechones y seguiría un poquito más y ya podría seguir un poquito más podría seguir bastante más porque ya tengo cabello para seguir trenzando pero para poder seguir avanzando voy a llegar hasta aquí y lo sujeto con el coletero que le vaya a poner el coletero definitivo en este caso se está viendo ya la coleta le puedo poner aquí por un lacito para disimularla o con la herramienta que yo te había enseñado en el curso de herramientas básicas cojo y con cuidadito sin coger ningún cabello corto elástico y mira que bonita queda y así ya se queda como toda separada por aquí y luego se une en una trenza de espiga queda muy bonita está cogida la parte del mechón de atrás y no se levanta este peinado es muy bonito también si quieres después si lo quieres también para el colegio lo puedes unir en una coleta baja como prefieras así o suelto bonita verdad pues vamos a dar un pasito más y te voy a enseñar otro truquito diferente pero vamos a seguir para el siguiente peinado ya he quitado el anterior no no lo he hecho o sea que tú lo verás porque es exactamente igual que el anterior pero en vez de tener la raya en el medio pongo la raya un lado pero también la direccionalidad es la zona superior de la coronilla hasta la parte superior de la oreja lo único que he cambiado es que en vez de hacer la raya en el centro es la raya un lado y he cogido nada más agrado nada más que el lado y que el lado derecho y el lado izquierdo lo he unido al resto del cabello hacia un lado con una coleta lateral una cola de caballo lateral que vamos a hacer en la parte derecha una trenza de espiga que la vamos a llevar en la dirección hasta este lado por lo tanto suelto la pinza cepillo divido en dos y comienzo a trenzar dirigiéndome hacia el lado izquierdo así divido en dos pero los dos lados sean iguales y empiezo me echan un poquito me echan izquierdo hacia el centro me echan derecho hacia el centro haría exactamente lo mismo que antes agarrando los mullones cada dos lazadas desenredar y dirigiéndome hacia el lado izquierdo que es donde quiero ir para que se quede bien lisito y que no haya relieves que no queremos que existan ¿verdad? voy a seguir trenzando voy a ir rapidito incluso en este caso voy a coger mechones más anchos para que no dé tiempo porque si no se me va de tiempo la clase para que dé tiempo de lo que yo quería enseñar entonces voy a hacerlo un poquitín más ancho ¿vale? para ir más rápido se puede hacer la trenza lo que pasa es que esa es la trenza así de ancha parece más una trenza de tres cabos que lo que es la trenza espiga por eso esta trenza lo que es bonito es hacerla finita pero para poder terminar con la clase que tengas unos cuantos peinados una vez que llego a este punto me soltaría lo que es la coleta y lo uniría aquí y sería un peinado también muy muy sencillo pero muy bonito lo que yo te quería enseñar ahora es que también lo puedo hacer voy a sujetarlo con un coletero provisional y puedo para por una tarde soltar el cabello vale pues suelto el cabello y haría el peinado de la siguiente forma he soltado la coleta cojo un mechón finito de esta parte un mechón fino que lo voy a llevar para atrás voy a agarrarlo primero con una pinza para coger miro hasta donde me va a llegar la trenza y esta parte la divido y también lo sujeto con una pinza y ahora suelto el lado izquierdo y este lado lo uno abajo ahora voy a sujetar esto con otra pinza para que no me moleste a ver voy a hacerlo bien para que no me moleste y entonces cojo los dos mechones en la parte de abajo ya suelto mira que bonito queda incluso así como por encima de la oreja muy bien por encima de la oreja y ya soltaría el coletero posicional que lo he puesto flojito para que no me cueste a la hora de quitarlo y con una goma elástica que se quede bien pegado a la nuca que se quede bien pegadita para que no haga volúmenes cuando vaya a soltar el cabello pues ya lo suelto por aquí la parte de arriba y así quedaría el peinado si ves por ejemplo que se te ha quedado vale que se ve mucho puedes poner como yo he hecho en otros casos un lacito y así se queda súper bonito el peinado vale disimulando lo que es la tira lo que es la goma elástica y se queda súper bonito así suelto no parece donde está unido ni donde no o en otro caso con mucho cuidado cogemos un poquito un poquito mate mechón y lo pasamos por arriba en el caso de que a la hora como pasó a mi ahora no haya calculado bien a la hora de unir la parte de adelante con la parte de atrás hasta que veas la cosa oye que no se tape todo la trenza porque si no no tendría gracia pero si de forma que no se note voy a bajar un poquito más que no se note con cuidado porque si no se enreda el pelo con cuidadito y cojo un poquito más del mechón para que se quede así suelto eso si lo queden así suelto si no como dije antes le ponen aquí un lacito y queda súper bonito pues estos son los peinados que te he presentado esta semana esta semana en esta clase y para la próxima clase que es lo que vamos a ver pues la trenza de tres cabos la trenza por excelencia la que casi todo el mundo aprende a hacer primero así que nos vemos en la próxima clase un besito grande 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 hasta la próxima Gracias por ver el video.